Te escogería de nuevo entre más de dos mil De no haber principio no tendría fin Que no te deje vacía saber que me rendí Que los días se apagan sin dar más de sí Ya ves que no he cambiado, que he vuelto a caer Si pasas a mi lado, levántame Sin mirarme a los ojos no soportaré La verdad de los tuyos Y el sereno de noche le pregunta por ti Él no recuerda tu nombre y yo me perdí Y los taxistas de noche me preguntan por ti Ya no te llevan a casa y yo te perdí No te llevan a casa y yo te perdí No te llevan a casa y yo te perdí No te llevan a casa y yo te perdí Gracias por ver el video.